Nada revela que rechazó participar en el Mundial de Qatar 2022. Pásale, pásale, soy Chis de León y esto es El Chismecito. El Mundial de Qatar 2022 comenzó y aunque para muchos es motivo de fiesta, hay otro lado de la moneda y las polémicas que han surgido a su alrededor siguen sonando muy fuerte. Sin lugar a dudas, las que más han llamado la atención son las cancelaciones de varios artistas internacionales como Shakira, Dua Lipa y hasta Rod Stewart, quienes rechazaron participar por considerar que el país anfitrión ha violado los derechos humanos de miles de personas por los preparativos y además por la Organización Mundial. Bueno, pues a esta lista de artistas que rechazaron participar se les está fumando cava. La agrupación mexicana sorprendió a sus seguidores publicando un comunicado en el que hablaron de los motivos por los que dijeron gracias, pero no gracias. Ahora sí que se los agradecemos, pero vamos a tener que decir que no. En su comunicado, la agrupación explicó que fueron invitados a participar para representar a México en el Mundial. Y a pesar de que estaban muy emocionados por la invitación, decidieron negarse a participar porque ellos defienden el amor en todas sus versiones. Y dejaron claro que es muy respetable pues sus costumbres y creencias de otros países, pero que preferían decir paso y noio. Los comentarios de apoyo y admiración por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y agradecieron que tomaran esa decisión pese a la importancia del evento. En su mayoría los felicitaron por haber sido fieles a sus creencias y sobre todo ser congruentes con lo que dicen y hacen. Muchos destacaron que son estas acciones las que marcan la diferencia. Pero por supuesto que no faltaron los haters que criticaron su decisión. Varios alegando que lo que les pidieron fue representar a México y no a la comunidad LGBT. Que no se confundieran. A pesar de todo, la mayoría se mostró contento con la decisión de la banda. Otros artistas como Dua Lipa señalaron que no planean visitar Qatar hasta que cumple con su promesa sobre derechos humanos que hicieron cuando se ganaron el derecho a organizar el mundial. Otro que no se quedó callado fue Rod Stewart quien mencionó que a pesar de que le ofrecieron muchísimo dinero no consideraba que estuviera bien asistir a este mundial. Y pues la polémica ha sido muchísima pero hubo artistas que a pesar de todo lo que se ha dicho decidieron continuar con sus presentaciones como Black Eyed Peas, Robbie Williams, David Guetta, J Balvin, Steve Aoki y varios más. La verdad es que sí se notó que faltaron muchas celebridades porque muy bonita la inauguración pero los shows brillaron un poco por su ausencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!